Los tiros de la mera, mera, sí señora, a la hora de la comidita, ¿cómo le caen los tiros a esta hora? Bueno, pues ya van a ser por las tardes, señores, así que para que todo el mundo se ponga en el sintonía, claro que sí. Vamos a ver de ustedes, vienen dos grupos, vamos a ver quién gana, esos dos grupos, pues aquí uno ya es más conocido que el otro, pero lo vamos a dar a conocer, para eso estamos, para eso estamos, para el que no conoce usted, porque el tema se llama Quiero que me dejes un beso, no se preocupen quién la cante, pero si va a querer, preocúpese por darme el beso, mis amigos se llaman Los Kings, Los Kings, o sea, Los Kings Forever, o sea por siempre, Los Kings Forever, van a estar con este tema, se van a estar promocionando aquí este tema, y se lo voy a presentar a usted en este mismo momento, vamos a parar y ven, empiécenme a mandar su mensaje, para que lo podamos llevar a cabo, 713-550-569, ya lo sabe, aquí llegan ellos, somos Kings Forever Forever, señores, 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 ahí están ustedes, que yo más me voy al español, y dice Los Reyes por siempre, vamos a ver ese tema, dice, y llegamos, Los Nuevos Reyes, de la Retrofundia, Los Kings Forever, Los Nuevos Reyes, Quiero que me des un beso, dame, 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 dame un beso, amor, quiero que me des un beso, dame, 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 dame un beso, amor, que me vuelve loco la dulzura de tus besos, porque a lo que así... Bueno, ya oye ustedes, como vienen, vienen con todo, vienen ustedes con mucho sabor y mucha sabrosura, pero tienen algún taco duro de roer, señores y señores, porque de este lado llegan directamente de los Estados Unidos, los del grupo, ahí, ahí está, ¿dónde estarás? ¿Cuál va a llegar? Solamente su voto no decide, mándenme mensaje de texto, mándenme un WhatsApp, se va a hacer una llamada directa a cabina, si la canta, ya sabes, más cinco votos, y también mándenme por Facebook, señoras y señores, su petición, vámonos, ¿quién tienes que gane? Los amigos de ICP, ¿me estás oyendo? Los amigos de los Inforever, vamos a ver la retrochumbia, así le llamaron ellos, señores, vámonos, aquí te los dejo, vamos a ver, vamos a ir a la campanada, señoras y señores. Y llegaron los Juegos Reyes de la retrochumbia, los Inforever. Ahí está ya usted, los escuchó los Inforever, vamos a ver, señoras y señores, vámonos a la primera campanada, señoras y señores, ya los lleva, el rendimiento, usted los lleva de la mano, porque no sé que ya se va a inhalar, ahí ya les está dando las indicaciones correspondientes, no se valen piquetes de los ojos, atrasen las pilias, sí, señoras y señores, para atrás en el concurso del toque, vámonos, señoras y señores, aquí va a arrancar la primera campanada, oiga, el boy, el rey, dice, vámonos, señoras y señores, más, más, ahí está, señores, de primero a ruta, la única seta, la emoción, que les pueda dar el de tierra, que les pueda dar el de donde, en mi caso, por lo que vamos a la primera campanada, a llegar la primera campanada, están haciendo un derechazo en la fe, los cinco de estos ya, ya tienen las cinco, que se levantan, se levantan, con cincales, con cincas negras, para que ustedes se pasean, los cinco de los tres, están viendo, como se encuentran, señores, ahí están, sabiendo, estudia, estudia, el fin, echar los manos, también, las cuatro, y los cinco de 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 los cinco, pero no vienen solo, porque los seis de la semana, así que se trajeran a todos, los cinco de los cinco de los cinco, estamos unidos, señores y señores, los capaces de estar dando contra un pescado, vamos a ver, aquí está la campanada, número cinco, número seis, y acá, aquí vamos a ver, la noche, la emoción, y se crece, aquí está la campanada, la noche, vamos a ver, y se derechando la patada, ya, pasamos la patada, y se levanta directamente al cuello, en este, los dos, y se dijeron, ahí está, señores, y está la campanada, y aquí viene la nueve, ahí le vamos a parar, para saber que vamos a ir por la vida, señores, señores, rápidito, dejemos que tocarlo, que se cae, que se ve, el rey anunciar, que va a venir un tiro de los tigres, del norte, contra el culpazo, el tema de la tía de las flores, contra qué tal quieres tú, de los tigres del norte, después de este, váyase preparándose, vayas, para aquí, ya tengo los votos, ya lo tengo, el tipo de industria, que ya está pendiente, de la grabación, dice para acá, voto por ahí, se siente, aunque te buenas tardes, me puede poner la canción, el tema que me invita, el grupo maravilla, por favor, gracias, ya lo escucha, ya lo escuchan, Puebla, gracias, me gusta esta canción, qué lindo es usted, mi compadre, vamos a ver, en ese momento, vamos a entrar, vamos a entrar, de ICC, ahí está, el primer voto para ICC, los amigos de, los, los tigres, por favor, en ese, no lleva ni uno, vamos a ir, que voten de Londres, voten de Puebla, también, señores, dice, por ICC, y quien lo puede poner, mandé 14 votos, mi compadre, les quiero decir, que miren, así por montones, no, cuando me manden, ustedes mismos, más de 10, pues puedo dar, uno, dos, tres, pero no se agachan, como 14 votos, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿cuándo? Pero la verdad es que, está bien la competencia, échale ganas, échale ganas, por darme, por darme un beso, por acá, señores, señores, ahí está, mi querido Isaías, que le encanta esta música, ya en San Pablo, Topan, quiero que me des un beso, no sabe quién me lo dice, pero aquí está, mire usted, entró con todo este tema, y eso que apenas lo estamos poniendo, déjenme poner un ratito, para narrar, lo que prepara, el que va ganando, porque voy a narrar, el último round, señores, lo que me llegue también, esto solo, mi compadre, vámonos a la última campanada, señores, ya lo demás será historia, oiga usted, con los que lleguen, en lo que hago la cuenta, del último round, aquí llega, está tirando al piso, ahí sí, señoras señores, mete un derechazo, se levanta, lo hace del piso, le mete una patada, pero el Betú no perde, lo levanta, leo percibe la señora, está ahí sí, están tirados, se anda poniendo, a las patadas, ahí está la campanada, número 9, que tiene la número 10, y aquí se va a terminar el round, aquí quedan solamente los segundos, mándenle su voto, ahora, aquí se termina el round, vamos a empezar, con todo, ahí sí, déjenme ver, para acá tenemos a Isaías, de San Pablo, un topa que dice, por el tema, mira, ¿cómo sería para mi querido Isaías, para que, ya me lo pidas de esta manera, quiero que me des un beso, pero, aquí viene este voto tuyo, cuenta y cuenta mucho, señoras y señores, ahí está, estábamos el otro, por la ICC, señoras y señores, este lado, con Pepe, por la ICC, llevamos cuatro, uno más, por la ICC, señoras y señores, quiero que me des un beso, otro más, ay, 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 aquí voy a sacar el último, quiero que me des un beso, con mucho gusto, oigo a usted, eso es una proposición de esta cosa, vamos a ver en este lado, los que tenemos en el Facebook, y la que ganó, ganó, y los de los ICC, uno, dos, tres, cuatro, cinco botines, señoras y señores, y de este lado, perdónenme, los Kings Forever, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve botines, señoras y señores, y una bota vieja, por lo tanto, ganaron los Kings Forever, señoras y señores, y ahorita le digo, quien sigue, para que me vaya mandando su voto, ya ahora, en ese momento, llega, que tal, si eres tú, los figueres del martes, señoras y señores, contra el pulpazo, la cumbia de las flores, entonces le presento, cómo va, mientras tanto, le dejo a usted, la que ganó, le plantó su traje, a los de ICC, esta es la nueva cumbia, la retro cumbia, señoras y señores, es una cumbia loca, los cumbia, los respectivos, los Kings Forever, ahí contigo, los dejo para que los, dos, diez, nueve, y llegamos, los nuevos rayes, de la retro cumbia, los Kings Forever, los nuevos rayes, que pensé que eran los de la retrocarga, que me des un beso, que me vuelvas loco, la dulzura de tus besos, porque alocas mi alma, que me elevas hasta el cielo, quiero que me des un beso, 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 que al mirar tus labios, sabes que no me detengo, que me vuelves loco, la dulzura de mis besos, quiero que me des un beso, porque me encanta, me lo que me gusta, sentir el sabor, que tiene tus besos, quiero que me des un beso, que me fascinen la forma, son rica, un modisco y sensual, que me das un beso, quiero que me des un beso, porque me encanta, me lo que me gusta, sentir el sabor, que tiene tus besos, quiero que me des un beso, que me fascinen la forma, son rica, un modisco y sensual, que me das un beso, beso, beso. Y esto va, para Geke en Récord, hasta el mario de Tepito, Shabwe. ¡Gracias! Que me des un beso, beso, beso.